Amigos, bienvenidos a la episodio número 24 de esto que se llama Pokémon Infinite Fusion Spooky Lock. Espero que estén teniendo un excelente día. Nosotros seguimos aquí en Isla Canela porque el día de hoy todo parece indicar que nos vamos a enfrentar a Blaine, el líder de gimnasio, que originalmente es tipo fuego, pero que aquí no sabemos qué será. A ver, lo primero, vamos al gimnasio a ver qué nos dicen, qué tipo es el gimnasio de Blaine. Por aquí no hay nada. Y ya después, si logramos derrotar medianamente sencillo al gimnasio, yo creo que podría ser buen momento para hacer fusiones, evoluciones, igual y farmear un poquito de misiones de los hoteles para ver si conseguimos hacer levy, no sé, para ver qué hacemos. A ver, ¿de qué tipo es Blaine? ¡Tipo siniestro! Ok, nos da nuestra agua fresca. Vamos a llevarnos... ¡Uy, es que claro! Eh, estamos un poco en problemas porque si son tipo siniestro, ojo que tenemos muchos Pokémon que son tipo fantasma. Ojo que tenemos muchos Pokémon fantasma. Ok, vamos a ver. Tipo siniestro, podríamos llevarnos lucha, podríamos llevarnos insectos. ¿Por qué apareció en la caja 1? Eh, a ver, este Wylord es Keiko, es el que capturamos en el episodio pasado, pero ¿por qué apareció en la caja 1? Si yo estaba en la caja 25. Ah, claro. Ah, claro, claro. Eh, cuando se llenan las cajas, donde estás, por ejemplo, estábamos en la 25, se llena. No se va a la 26, se va a la 1. Se va a la... que tenga espacio contando del 1 al 30. ¿Sabes? O sea, aunque la 26 tenga espacio, pero si la 1 tiene espacio, cae en la 1. Si no, en la 2, y así sucesivamente. Pero bueno. Eh, ¿por qué? Porque ayer capturamos, capturamos primero a Pineco, que es Mr. Ninja, y a Mr. Ninja lo vamos a fusionar con Sorua. Después capturamos a Mantai, a Lechuza, que lo vamos a fusionar con Morkrow. Va a ser muy interesante esa. Después capturamos a Keiko, y Keiko con Joltik. Ok, no capturamos en la mansión Pokémon, recuérdenlo. Pero, eh, pero podemos capturar después del gimnasio. A ver, Agua Psíquico, creo que no nos sirve esta vez. Es que Fantasma Hada sí nos va a servir Sombra, porque tiene Moonblast. Básicamente nos va a servir mucho. Chagou Ball puede ser. Gorda nos va a servir. Con Esfera Aural y con Moonblast, Gorda va sí o sí. Eh, Morales, no creo. Es que Morales, bueno, Morales tiene Espada Santa. Puede ser, me la puedo pensar. No sé si Clayton. A ver, tiene Demolición. Puede ser Blusón. Es que Blusón también tiene Rayo Señal, pero no pega con Stab. Sting tiene Tijera X. A ver, y Carantoña. Es que lo mismo y los Pokémon que tengo en el equipo nos van a servir. Vamos intentándolo. Vamos intentándolo. Vamos a pasar el gimnasio con los súbditos y a ver cómo nos va. Y a qué niveles están, claro. Aquí teníamos que hacer algo, ¿no? Una fusión entre un Charmander y un Ponyta evoluciona a qué nivel. Si es Charmander y Ponyta, primero evoluciona a Charmander porque es nivel 16. Y ya no peleamos contra él, ¿verdad? O bueno, sí, si los retamos sí podemos pelear. Sí quiero pelear para ver los niveles y qué Pokémon me pueden sacar. Weeblash. Ok, de niveles creo que vamos bien. Sunslash, Weeblash. ¡Ah! ¿Qué era? Zorua con... Con Riolu. Nos quedamos. Miley. Marip Sandile. Ok. Y Weeblash. Es que no va a ser Sunslash de Alola. No tiene ni caso que cambie. Chirrido, es más rápido que nosotros. Bueno, pero nosotros somos más fuertes. No es tan mal. O sea, creo que dejar a los Pokémon nivel 45... Bueno, no. El máximo de... El máximo de Blaine es 50. El máximo de Blaine es 50. Entonces, yo creo que a Morales y a Sombra sí los voy a subir cuando ya lleguemos contra Blaine. ¿Cuál de esos Pokémon no es tipo Acero? No uspas. Lucario, Hirachi... Y... ¿Y quién? Maguai. No sé si son tipo Acero. ¿Qué Pokémon es súper efectivo contra Fuego Planta? ¿Roca, Agua o Tierra? Me la voy a jugar con Roca. Efectivamente. Una fusión con Odish como el cuerpo y Rijkorn como la cabeza. ¿Qué tipo tendría? Esto realmente no me lo sé. Pero quiero pensar que el cuerpo es el principal. Entonces, sería Roca Planta. No sé, la verdad, mi razonamiento fue muy tonto. O sea, ni siquiera fue un buen razonamiento. Solo era por decir algo, ni sabía. Zappli. Boom Blast. Jatom. Jan Mask. Spiriton. Seguimos, ¿no? Esta cosa sufre. Está muy cool la fusión. Muy cool. Pero sufre. Neagle. Ok, con Sombra vamos muy bien, ¿eh? Con Sombra vamos muy bien. Pregunta 5. ¿Cuántos tipos... ¿Cuántos tipos... ¿Cuántos tipos de Pokémon no son muy efectivos contra los tipo Fuego? Que no son muy efectivos. ¡Ay, Dios mío! Planta. Bicho. Voy a decir 4. No, no sé. La verdad, no sé siquiera si Planta o Bicho no sean... Súper, este... Es que no sé... Que sean no muy efectivos. ¿Om Ninja? Shadow Ball. Wonder Guard. Ok. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué MT contiene Tom Stoner? ¿94 o no? ¿Era 36? ¿Era 36? No, no sé. A ver, yo ya me tengo que preocupar suficiente en cuestiones de ataques y de ciertas cosas. Y ya fijarme, ¿qué MT es qué número? Ya me estás pidiendo demasiado. Y saber cuántas debilidades tiene o no tiene cada tipo, la verdad es que me da un poco de pereza. Yo sigo jugando, feliz. Yo sé que fuego le hace súper efectivo a Planta porque si tú prendes una ramita se va a quemar. Ese es mi razonamiento. Esa es mi lógica Pokémon. No me pidan mucho. No me pidan demasiado. Vamos a curarnos. ¿Qué va a decir? ¡Ay, tengo Pokévial! No, no tengo Pokévial. Vamos a curarnos y ya vamos a enfrentarnos a Blaine. Yo creo que viendo cómo iban los tiros... No sé cuántos tenga. Tendrá 4 o tendrá 5 Pokémon. 6 no tiene. Creo recordar... Bueno, es que en los juegos originales según yo tenía 3 incluso. No, no lo recuerdo muy bien. Pues voy a poner al 48 a todos. Por cualquier cosa. Sobre todo Morales. H. 48, 48. Ya tenemos a Clayton al 50. ¿Con qué sería bueno abrir? Con Steam. Porque tiene disfraz. ¡Vamos allá, amigos! ¡Ah! Soy Blaine, el líder de gimnasio de Isla Canela. Mis Pokémon siniestros van a incinerar a cualquier retador. Bueno, no creo, a menos que tengas un fuego siniestro. Ok, 4 Pokémon para el combate. Vamos con Steam. Vamos con Gorda. Vamos con... ¡Ay, no! No, 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 con Morales no. Con Sombra. Y vamos con Clayton. ¡Vamos allá, amigos! Esto se tarda. Pero vamos allá. Séptima pelea de gimnasio. Pelea contra Blaine que saca un... ¡Viler! Increíble. A ver, si va a ser siniestro. Para Antonia. Assurance. Me la pela. Restaurar todo. Más de la mitad de la vida. Ok, le bajamos el ataque. ¡Cómo fallamos! ¿Cómo puede ser que fallamos? Lo peor de todo es que fallamos y nos pega con Assurance. Moon Blast. Embargo. No me importa. Ok, nos vamos a quedar. Dark Bell. Nos quedamos, creo. Está loco. Me sacó un Darkrai. Moon Blast. Doble equipo. Va a ser veneno. Va a ser veneno. Otro Moon Blast. ¡Hipnosis! ¡Ay, Dios mío! Perfecto, gorda. Bien. Extreme Speed. Y para su casa el Dark Bell. O sea, sí. Yo traigo Pokémon al nivel 50. Pero él tiene legendarios. Darkfish. No, nos quedamos con Gorda. Otro Darkrai. Esto es increíble. Y doble equipo. Ah, es nivel 51. Esto es veneno. A ver, esfera Ural. Menos. Moon Blast. Quinta. Si vamos a empezar a fallar, me va a molestar mucho. A ver, ¿cuál es tu último Pokémon? Piuquitar. Piuquitar. Piuquimuku Tiranitar. Bueno, no. Sería más así. Ajá. El Piuquitar está diciéndoles que dejen like. Eso básicamente es lo que les está diciendo. Es lo que yo les estoy entendiendo. Dejen like. Tóxico. ¡Qué cerdo! ¡Ja, ja! Sincronize. Y ya, para tu casa, ¿no, Piuquitar? Sí, para su casa. Bien. Bien, bien, bien. Realmente tenemos muy buen equipo. Realmente tenemos muy buen equipo. Nos da Fire Blast. Tenemos tres tickets premium. 101. Sí llegamos. Sí llegamos. No. 34. Sí, sí llegamos. Sobraos. Sobraos. Perfecto. Bien. Séptima medalla conseguida. No sé realmente qué toque, pero creo que algo con el equipo Rocket y todo eso. Voy a comprar 10 ultras más. Me dijeron que también cuando derrota a Blaine, que supuestamente aquí, se va a abrir otra puerta o va a pasar algo con un científico. Pues no, no veo a nadie. No veo a nadie, pero... Pero ok. No veo a nadie, pero ok. Por cierto, el aerodáctil que revivimos ayer, ¿qué Pokémon era? Ah, claro, era un Tentacruel, ¿verdad? Era un Tentacruel. Aquí está. H. Sí, sí, sí. Pero... ¿Cómo está el orden ahora? ¿Cómo está el orden? A ver, el primero sí fue Mr. Ninja el que capturamos. Después... Creo que fue Lechuza. Luego H. Y al final Keiko, ¿no? Entonces H va con Jolti y Keiko va con Golet. Vamos a poner a Piper acá. Piper también hubiera sido muy buena en el gimnasio, ¿eh? La verdad sí. Pero bueno. Tampoco la quiero evolucionar. No sé si vaya a cambiar o no, para bien o para mal, pero no me arriesgo. Bueno, vamos a capturar en la mansión. Y ya después nos ponemos a hacer fusiones, todo eso. Y a ver qué más sale. Vamos a ver, amigos. Primero de ruta es... Maril. Maril. Es que no lo tenemos. O sea... Bueno, ya no importa. Lo capturé. Sí, 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 claro. Habíamos capturado a Sumaril. Bueno, nos había salido de uno de los huevos que nos dieron. Nos había salido una Sumaril. Perdón, un Azuril. Que evolucionó eventualmente a Maril y a Sumaril. No lo recordaba, que ya lo habíamos tenido, pero bueno. No pasa nada. Me lo quedo. Me lo quedo. Igual no sé qué otra cosa hubiera salido. Pero... Pero vamos a darle. Vamos a fusionar a Zorua con Pineco. ¿Existe la fusión? Si no, el siguiente. No existe. Entonces, va con Murkrow. Ok. Siniestro bicho. Siniestro bicho. Qué bonito. Así me da ternura. Es si me gusta. Robustez o Insomnia. Robustez. Más ataque especial, menos defensa especial. Más defensa, menos ataque especial. Quiero que esto sea un tanque. Quiero que esto, cuando evolucione, sea un tanque. Voy a quitar Natural Gift. Bueno, claro. Hay que ver si tiene las defensas de Pineco. A ver, la defensa física la tiene muy bien. Iba a salir medio hibridón en ataque. Pero con la naturaleza, pues ya no. A ver, Lechuza. ¿Tú puedes fusionarte con Zorua? Tampoco puede. Ok. ¿Con Joltik? ¿Con Golett? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Mantine no tiene ninguna fusión o qué? No existe en el juego. Está corrupto. ¿Ni con Gastly? ¿En serio? Ah, bueno. Con Zolosis sí se puede. A ver. Mantine Zolosis. Me lo esperaba. Me lo esperaba. No es como que las funciones de Zolosis también sean muy variadas en diseño. Slip Swing. Magic Guard. Magic Guard. Y que sea... Ah, sí. Ah, don't. Sí, con onda. Vamos a quitar derribo. Ok. Ahora se supone que Tentacruel va con Zorua. Tentacruel con Joltik, como originalmente iba. Tampoco. Golett. Claro, ténganlo en cuenta. Tal vez la evolución de los Pokémon Spooky puede que sí quede bien. Ok. Eh... Vamos con Fantasma Veneno. Vamos con Fantasma Veneno. Está cool. Está cool. Está cool. Fantasma Veneno que le evite. Más defensa naturales en otro. Hypnosis. Hypnosis tiene realmente muy poco... Muy poca precisión. No me encanta. Tiene buen ataque especial esto. Tiene buen ataque especial esto. No está mal. No está nada mal. Keiko, la verdad yo creo que sí va a ser complicado de fusionar, ¿no? Yo creo que sí. ¿O no? Bicho, agua. A ver. Vamos a ver las dos. Quiero ver las dos. Porque creo que de Wylord nunca he visto una fusión. Creo. Yolty Lord. Que no sé, como Galvántula. Que se vaya a ver bien. Velo de agua o nervioso. Velo de agua. Nauti... No. Seria. Naturaleza seria. Absorber, no. Spiderweb tampoco. Tampoco. Ok. A ver. Vamos a reversear. ¿Qué tal se ve esto en formato... En formato pequeño. En formato de bolsillo. Vuelty. Es que me gusta mucho así. A ver. Siento que así se ve un poco más creepy. Porque sí aparenta ser más una araña. Siento que se ve más creepy. Y por cierto, a Maril no le puse nombre. Pero este Maril sí se va a llevar nombre. No se lo puse cuando lo capturé. Pero las bondades de este juego... Nos permiten renombrar los pokés... A nuestro gusto. Se va a llamar... Se va a llamar... Ramón. Se va a llamar Ramón. Ok. Ramón. Dime que te puedes funcionar con Zoroa. Con Zoroa. Perdón. Con Golet. Dios Plan. Con Misribus. Sí. Sí. Ok. Fantasmado. Solamente tiene cara de maldad. Misril. El Maril maldad. Huge power. Huge power. Un Nauti. Aunque no sé si esto va a ser... Muy físico que digamos. No va a ser físico. Bueno. Igual con la habilidad se hace físico al evolucionar. No sé. Ya quedan pocos Pokémon para hacer fusiones de los Spooky. Obviamente quedan muchas rutas. Y voy a volver a poner Pokémon. Ya me dieron varias opciones. Me dieron opciones como... Phantom. Me voy a volver a poner Spiritoms. Voy a volver a poner Mimikus. Voy a poner Tentacles. Voy a poner Gastlys. Voy a poner Lidwigs. Voy a poner varias cosillas. Voy a poner varias cosillas. Variándole un poco. Tal vez incluso otro Drow. Sí. Por ahí. Bueno. Doskull obviamente. Y vamos a evolucionar. A ver. Hoy es el momento de la verdad. Déjenme ver dónde está este Pokémon. Porque ya podemos evolucionar al globo este. ¿Dónde diablos está nuestro... ¿Estoy ciego? ¿Estoy ciego acaso? A ver. El globo de Driflum con... 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 Este, Josmario. Estaba ciego, ¿eh? Estaba ciego. Ya lo podemos evolucionar. Vamos a dejar Steam. Aquí que también hay que evolucionarlo. Vamos a dejar a Gorda. Ives todavía evoluciona, pero creo que le faltan... Varios, muchos niveles todavía. Chocolate. Lo voy a... Lo voy a intercambiar. Y de acá. ¿Quién... ¿Quién quiero que evolucione? Snape quiero que evolucione. Realmente. ¿Quiero que evolucione Snape? Es que Chris, la verdad, me encanta así como... Me encanta. Josué también me dijeron que lo evolucione. Paulis no sé. A Pablo también lo voy a evolucionar. A mi queridísimo Luis R. Con Rico es claro que sí. También lo vamos a evolucionar. Vamos a hacer todo eso. Vamos a aprovechar para hacer eso. Caramelitos raros tenemos. Josmario nivel 50 y... ¿Qué? ¿55 es? ¿O 52? 55. Terremoto. No viene nada mal. Terremoto, realmente. Voy a quitar avalancha. Nivel 55 y por fin. Dime que te ves bien. Josmario, por favor. Dime que te ves bien. Te vas a ver como una basura. Estoy seguro. No te lo puedo creer, real. No te lo puedo creer. Ok. Tengo una esperanza todavía con esto. Tengo una esperanza todavía con Josmario. Y es revertir la fusión. Todavía tengo esa esperanza. Por favor. No me la mates. No me la mates, Josmario. Dime que te ves bien. A ver, por lo menos tiene cuerpo de tiranitar. Ya vamos de gan. Prefiero un tiranitar que un globo. Me encanta. Me encanta. Lo dejo así. No sé realmente cuál sea la diferencia entre estos dos. Pero nos quedamos. Me encanta el chirrido, eh. Me encanta el chirrido. Doscientos veinte puntos de salud. Cuatrocientos veinte puntos de ataque físico con naturaleza favorable. Chorro arena. Terremoto. Bola sombra. Triturar. El ataque especial también es bueno. O sea, Josmario es un pedazo de Pokémon. Pero increíble. Increíble. Me gusta. Mis diez. Mike no va a tardar en evolucionar, ¿verdad? Va a evolucionar como al dieciséis. Puede ser. Me lo confirman. Baby the Lies. Catorce. Shadow Sneak. Ya tiene ataques basura. Por mí mejor. Counter. Para efectos de Wineout, Counter viene bien. Mirror Code también. Siempre que veo un Wineout o un Goofet me da mucho miedo. Yo tengo mucho miedo a esos dos ataques. Mucho miedo. Mismo destino, ¿no? Ok. Nivel quince. Perfecto. Es un saco de boxeo. Mimi Buffet. Increíble. Tiene Shadow Tag. Si tuviera disfraz esta cosa, sería una locura. Con disfraz. Además de Counter y Mirror Code, esta cosa sería una locura. Ok. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Vamos con Snape. Rayo Confuso. Tiene Glare. Voy a quitarle ácido. Voy a quitarle el ácido. Rayo Confuso no está mal. Quiero aprender ácido. Mira. El regreso. Después le puedo enseñar más cosas de Veneno y de Fantasma. No me preocupo tanto. Docker Punch. No. Ya evolucionar, ¿no? Evolucionar 22. Sí, efectivamente. A ver, Arbok. Arbok con Gastly debe de ser increíble también, ¿eh? DVD. Yo. Maravilloso. 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 Perfecto. Bien. Muy bonito, Sprite. Muy bonito. Y ahora va a evolucionar a Hunter No le tengo muchas esperanzas Sinceramente a Arbok con Hunter Creo que no está hecha O sea, es lo que yo creo Con Hunter no hay tantas como con Gastly o Gengar No sé, me puedo equivocar Ok, me equivoqué Y lo acepto Está hermosa esta fusión Yo me imaginaría así un Mega Arbok Si Mega Arbok existiera Así me lo imaginaría Y esta realmente no es mala Esta fusión tampoco es mala Esta obviamente tiene detalles En los colores Y los ojos me gustan más que estén así Que no sea un Hunter El que esté en el pecho De Arbok O sea, que realmente parezca que es su marca Con los ojos así Esta ya sabemos que es Me voy a quedar con esta Esta me gusta mucho más Esa me gusta mucho más Shadow Punch Voy a quitar Tenguetazo Ahora Como Gengar Yo espero mucho Como Gengar Yo espero mucho Porque Gastly y Hunter Ven Muy bien Payback No No, 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 no Así de Spray No, esto nada más baja Característica Bola Sombra Esto sí Bola Sombra sí Shadow Punch Poncha afuera Es que triturar siempre viene bien La verdad Triturar en un Pokémon así Siempre viene bien 38 Bueno, es mejor atacante especial Pero no importa Food Bomb No, jamás Sueños 40 A ver Creo que se va a ver bien esto Me encanta Me encanta Me encanta Soy fan, eh De verdad Soy fan de De Arbok Con la línea evolutiva De Gengar Quiero ver Y esto va a tener Un ataque especial Muy bueno 94 Está bien Además naturaleza neutra Y Levita Y además Levita O sea Nada más que decir Nada más que decir Vamos a poner esto Tendrá otros Otros Sprites No Esta es la única Esta es la única Y está Muy bonita A ver Vamos a ver Josué ¿A qué nivel Evoluciona Zorua A Zoroark Y le quité Full Play Bueno No importa No importa Al 30 Vamos a ver ¿Va a hacer referencia A quien yo creo? Ok Ok No tanta No tanta Pensé que iba a hacer referencia A la forma Paradox Eh No está mal No está mal Eh Night Slash Sí Sí Por Doble bofetón Ok Y Tenemos una piedra Sí Piedra lunar Venga Crece No sé No le tengo esperanzas A esto Sálvame Sálvame Por favor DNA Reverse Sálvame Por favor Ok Wigglyark Ok Definitivamente Esto sí salvó Esto sí salvó Estamos del lado correcto De la historia Normal Siniestro Es que esto come Pero Tremendo De lucha Tiene ilusión Salió bueno En ataque especial Malo en velocidad No buenos ataques Pero Eh Todo siempre se puede mejorar A ver Mi compadre Luis R Conríquez Eh Es Solosis Además evoluciona Muy tarde ¿Verdad? No No recuerdo Eh Sandygast A qué nivel Evoluciona Pero Bueno Pool 2 No está nada mal Vamos a quitar Astonish Que de todos modos Se lo voy a terminar Quitando Aprende algo Psíquico Por favor Recover Me sirve Más Que Anthem Psychoshock Por Megadrain Hipnosis Jamás 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 Real Prefiero Bostez O Hipnosis Por Yo siempre lo digo Por la precisión No hay como ir Con una precisión Un poco más Cercana Al 100 O que sea 100 La precisión Porque No me gusta Tanto jugármela Eh No Yo no soy De jugármela Tanto A ver La primera evolución Con mi cara Lo digo todo Ok No 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 Cambió Mucho No Cambió Mucho No se ve Mal O sea No 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 lo veo Mal Pero No Cambió Mucho Y Víde Dolor ¿Qué es esto? ¿Un Piuquubuku? ¿Un Bewear? Y Gadrain Nada menos Chiquico Esto sí Esto sí Me gusta Voy a quitar Ataque Arena O la sombra Por supuesto Que sí Por Psycho Shock A ver Reniclus No está Bien hecho O sea Obviamente Esto es Ia Obviamente Esto es Ia Puño Mareo Bueno pues ¿Cómo diablos evolucionan? Ah ok Gracias Ya Palo Santo Dime por favor Que se ve bien Reniclus Palo Santo Es una basura Lo estoy viendo Hasta está recortado Está recortado Porque no cabe No quiero Puño Mareo Qué decepción Pero como siempre Todavía quedó Una esperanza Si no Vamos a tener Que Defusionar Esto va a ser horrible Vamos a tener Que defusionar Eres una porquería Una porquería Feo Como una blasfemia Realmente Qué asco Me das Bueno Nada más Queda Nada más Queda Pablo Ok Luis R Es candidato De cambio O sea No cambio Prodigioso Sino cambio De fusión Por alguien Que Igualmente No vaya a tener Sprite Una lástima Una lástima Si Fue de las De las fusiones Que yo sí consideré Pues tóxicas Esto siempre en mi equipo De las fusiones Que yo sí consideré Que se iban a ver muy bien Realmente Tenía muchas esperanzas Puestas Y es que Los cuatro anteriores Sí 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 salieron Con buenas cosas Hay que ser sinceros Pues Mario Snape Mike Y Josué Sí se ven bien Los espíritus Están muy chulos Sinceramente Tentacle Que evoluciona Como al 28 28 32 Más menos Y Si el ¿Qué será? 38 Porque con Piedra No evoluciona Son Como siempre les digo Hay pokés Que no utilizo En aventuras O en juegos No capturo Entonces Sé muy poco De ellos No Rayo Bruja No No Prefiero Hidropulso Puede confundir Rayo Aurora Vamos a quitar Water Sport Barrier Como si fuera Parto Ok Al 30 Sí Al 30 Evolución A Tentacle No Esto no se va a ver Bien Disculpenme Esto no se va a ver Bien Ok 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 Perdónenme Otra vez Por andar de hocicón Por andar hablando Antes de lo que es Wow Oye Esto A mi realmente Si me da muy mal rollo Si me da muy mal rollo No te voy a mentir Hoy son ya Por cabezazo Si se ve Tetricón Si se ve Tetricón Por cierto Esto es Especial Es buen Defensor A ver Pablo No me decepciones Teo cruel Ok Realmente Esta cosa Te ve Increíble Increíble Bien Ok Las 6 evoluciones Del día de hoy Han estado bien Ya mañana evolucionamos A Sonia A Alex Bueno A Ángel También Joséme A los que faltan A los del día de hoy Y Y ya mañana Haremos Todo el tema De De lo que se viene Que creo que Que viene la Sebi Iceland ¿No? Supongo Supongo Que tendremos que hacer Todas esas cosas Pues Mario me está pidiendo A grito estar en el equipo Se los juro Pues Mario me está pidiendo A grito estar en el equipo Vamos a Hacer el intercambio Tengo 6 ticket premium Recuerden Si no sale Spooky O por lo menos Comparte el tipo Fantasma De inicio Lo vamos a volver A intercambiar Adiós Chocolade Nunca tuviste Nada que ofrecernos Que no lo podemos Defusionar Tampoco Carlos nos va a mandar A disco Está bonito disco Jolteon Bagun Pero O Beigon Como quieran llamarle Pero Pero no Tiene que haber esa roca Esto Esto realmente No es No es spooky Me perdonarán Pero Pero no No es spooky Está bonito Pero no No cumple No cumple ningún estándar No cumple ningún estándar Oye Paco ¿Quién puso los estándares? Yo A ver Teresa manda Córsola ¿Literalmente es un Córsola? No No Dragón volador Pero esto Esto qué No Esto Cosas que realmente queremos Como lo del Como lo del Slugma Como lo de Chris Ese tipo de Pokémon Es el que queremos Algo Que aterre a los niños Y haga llorar a los padres Albert nos manda A la bestia Esto queremos La bestia Ay Dios mío Ay Dios mío La bestia Buena bestia Eh Buena bestia Por qué son así Por qué Por qué son así Me explican A ver Vamos a Vamos a mandar a la bestia Vamos a mandar a la bestia Y Sharon Y Sharon manda A Cartman Si no es un Jigglypuff Me voy a sentir Muy Muy decepcionado Cerca Realmente Cerca Eh Nada Yo Yo con el de la bestia Ya 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 quedé Quedé impactado Francis manda A Nacho Nacho Esto no Dios mío O sea Es feo Pero Pero pues No 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 el feo Que necesitamos Ok Nos queda Una oportunidad Una sola oportunidad Por favor Todos Levantando las manos Pidiendo al Arceus Que El Here you are Que acaba de mandar Michelle Sea el Pokémon Más escalofriante Y espeluznante Que hayamos visto En nuestras vidas Here you are Here you are Pues Me siento decepcionado 6 intercambios Y No sacamos Absolutamente Nada A here you are No lo puedo utilizar Lo voy a dejar Aquí Separado Eh Para cuando Volvamos a tener tickets Ya sea comprando O Ya sea Eh Cuando derrotemos A A más líderes Pero bueno Eh Séptima medalla de gimnasio Conseguida Estamos Encaminados Hacia El final de canto Y Próximamente Yo creo Tal vez si la próxima semana Vamos al alto mando No lo sé Pero amigos Por lo pronto Vamos dejándolo por aquí Amigos Ya lo saben Dejen un tremendísimo like Comenten Compartan Suscribanse Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Que tengan un excelente día Amigos Ay och Amigos 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 Amigos